Bien, en esta noche voy a tratar de dar el tutorial tal como soy señor Ok, son cuatro notas básicas La mayor Mi mayor Fa sostenido menor Y G menor Y en un momento dado hay que usar Mi séptima Ok El hackeo Es el siguiente No sé si me puedo ver la cámara aquí, pero es el siguiente Y volvemos La Mi Fa sostenido Y G mayor Este hackeo yo, en cámara lenta se me hace difícil hacerlo, pero es más o menos Con la diferencia que según voy dando el ritmo, voy haciendo lo siguiente Voy como dando un Una pulsadita en la guitarra Como aguantando el ritmo Y así Voy como dando el sonido más bien, no el ritmo, el sonido Y así más o menos se va a mover la canción Yo no soy muy buen cantante, yo simplemente voy a darle la idea de las notas de la canción La voy a cantar un poquito pero no espero ninguna voz espectacular porque no la tengo Así que simplemente espero que te sirva de ayuda en sus devocionales en la iglesia Bien, vamos a darle el intro, el intro es el siguiente Tal como soy Señor, sin nada que ofrecer, más que mi corazón No tengo más que dar, pues tuyo es, tuyo Señor Tal como soy Señor, sin nada que entregar, más que el corazón Es lindo ante ti, tómame Señor, tal como soy Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable Señor Grato perfume, yo quiero ser Señor Se capita el video Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable Señor Grato perfume, yo quiero ser Señor No tengo más que dar, pues tuyo es, tuyo Señor Tal como soy Señor, sin nada que entregar más que el corazón Te rindo todo a ti, tómame Señor, tal como soy Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable Señor Grato, perfume, yo quiero ser Señor Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable Señor Grato, perfume, yo quiero ser Señor Y aquí que usamos la céntima Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable Señor Grato, perfume, yo quiero ser Señor Grato, perfume, yo quiero ser Señor Grato, perfume, yo quiero ser Señor Bien, esas son las notas básicas Como les dije, no tengo, no se me dio el don de cantar Pero si los puedo ayudar en lo que es las notas de los dedos Espero para que le hagas el dinero de ayuda Mi nombre es Ismael Claudio y me gustaría decir una oración por todas las personas que son adoradores Y quieren adorar al Señor Padre, en el nombre de Jesús Permite que estas notas caminen por este medio de comunicación, por esta red, por esta net Señor amado, yo te pido en el nombre de Jesús Que tú pongas en la mente de los amigos que nos ven Padre, el talento Padre, y también pongas la capacidad de poder alabarte a través de algún instrumento Señor amado Simplemente le estamos poniendo un granito de arena en la obra tuya Así te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús Nombre que es sobre todo nombre Así que a todos los adoradores pues Tomen sus instrumentos y alaben al Señor Dios le bendiga